Nosotros no hemos agotado esa parte de la investigación, tenemos muchos indicios, muchas evidencias, pero en lo que estamos es en la parte final de identificar a los autores materiales. Entendemos por los indicios que tenemos que se trata de un grupo delictivo que operaba ahí en la cuchilla y que hemos detenido algunos de sus integrantes, pero tenemos que proceder contra los autores materiales, pero lo más importante es encontrar a las personas. ¿El Caimán estará detrás de esta desaparición? Es probable que sí.